Este momento es muy especial, varete bronco, manos arriba y suena Señores, estamos aquí en Varete Bronco, Buenos Aires, Argentina, camino al aniversario número 16 del locutor número 2, Hugo Javier, en vivo para todo el país, para todo Paraguay, desde República Argentina, el locutor número 2, Hugo Javier, camino a su aniversario número 16, desde Buenos Aires al ataque Hola gente de Villarrica, un saludo muy asustada a mi mamá y a mi papá que está en el cielo Para acá arriba, yo en el este ¡Auncada, guau! Muchísimas gracias a toda la gente de Asunción, Paraguay, desde Canal 9, Hugo Javier, aquí en Varete Bronco, cerrando el show, esta noche, el sábado, anticipo primavera Gracias Hugo Javier, para el Varete Bronco ¡Vamos al ataque! ¡Ya acabé, ya acabé!